Mátame suavemente Mátame muy suavemente Cantando esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Me siento solo y triste Porque no estás aquí Hoy necesito verte Tan solo una vez más Hoy sentir tus tibias manos Sobre mi diente piel Mátame muy suavemente Cantando esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Revancha Mátame muy suavemente Y cantando esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Te oí decir palabras Que yo nunca escuché Cantabas dulcemente Cuando te encontré La luz de tu mirada Grillo 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 Todo el ser Mátame muy suavemente Cantando esta canción Mátame muy suavemente Muy suavemente Amando muy suavemente Besando Mátame ahora Con tu amor Con cariño para ti Revancha Grillo Green ¡Gracias! ¡Gracias!